Bienvenidos un día más a nuestro programa hoy nos pone la piel de gallina Supreme Deluxe ¿Qué tal Supreme? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que no te pringue la cara ¿Te puedes sentar? Sí, muchas gracias Bueno, si me pringo por ti, no hay problema ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Pues muy bien La verdad que sí, muy bien Madre mía, Supreme, está deseando tenerte en el programa con la piel de gallina Ha sido difícil, mira, venga a suplicarte que vengas al programa Tacos, te haces de rogar Mentira, totalmente Dí que no, que no ¿Cómo sois las estrellas? No, no, yo no soy una estrella, yo todavía viajo en autobús regular Una estrella que lleva yo creo que para llevar dos décadas veinte años sobre los escenarios hay que ser toda una estrella Bueno, yo creo que hay que currar un poquito y si te gusta el trabajo pues bueno, es la ventaja que podemos tener los artistas dedicarnos a algo que nos gusta entonces aunque haya que trabajar mucho porque es una profesión que hay que trabajar mucho pues bueno, se hace con gusto la verdad ¿Y qué balance haces después de estos veinte años sobre los escenarios? Pues es un balance positivo porque, a ver, yo siempre me quise ganar la vida actuando desde, vamos, yo creo que desde que tengo uso de razón y además se fue cruzando el teatro en mi vida muy pronto entonces, pues tengo suerte que puedo vivir de lo que me gusta o sea, el balance es positivo básicamente por eso porque puedo vivir de ello que es tal y como está el tema no es una cosa que se pueda decir así habitualmente Y además polifacético porque yo que he tenido la suerte de verte también en teatro eres un artista pues que no solo canta baila, actúa No, bailar no Bueno, algo bailas Ahora sí me obligan a algo pero lo tienen que adaptar muchísimo justo lo de bailar ahí sí que Presentas Sí, eso sí Pero bueno, yo lo englobo todo un poco dentro de de lo que es la profesión quizás yo no hago distinción alguna cosa que me pueda gustar un poco más que otra pero para mí entra todo dentro del pack Eso sí casi tenemos que abrir el plató cinco horas antes para que te prepares ¿Cuánto tiempo necesitas? Pero porque esto miente muchísimo ¿En serio? ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte? No, yo en una hora así estoy yo no tardo mucho Bueno, pero quiero decir que es muy sofisticado porque al final te prepo o sea, tienes como tu elaboración de todo necesitas también un aprendizaje Bueno, si yo contara la preparación de presentadores y actores en general también No, hombre Me la estás devolviendo No, pero todo lleva el tiempo pero tampoco es una cosa así como excesiva yo que sé yo he visto a gente, por ejemplo para teatro, caracterizaciones o personajes que llevan más tiempo que el mío se toman ahí su... ¿Y cómo entras en el mundo suprem del transformismo? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo inicias? Mira, que hay un poco de rebote lo he contado muchas veces pero es que es cierto que en la época que... antes en España había que hacer o el servicio militar o la prestación social sustitutoria y yo ya hacía teatro entonces me tocaba esto en un momento de la vida que dije yo ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y qué hago? Bueno, pues decidí hacer y en España había un boom con las drags en ese momento por Priscila una película que se había estrenado entonces había como un boom así muy grande tipo ahora hay uno con RuPaul por ejemplo con el programa pero era más o menos parecido y entonces dijo pues voy a probar a ver qué tal caí un poco como el rebote y luego me gustó pero porque el mundo del cabaret del espectáculo de repente se me abría un montón de posibilidades que decía pero es que aquí puedo hacer lo que me dé la gana y qué felicidad ¿no? ser libre para plantear lo que te apetezca y fui por ahí fui por ahí y me ha ido bien así que decidí seguir el caminito del cabaret que bueno pues nada tenemos tu videoclip preparado si te parece lo vemos primero y ahora hablamos largo de un día sobre él vamos a verlo muy bien tengo tanto que decir ni la boca ya puedo abrir retomar mi integridad y vivir en libertad fui tu esclava sin dudar tú mi amo sin piedad me encadena siempre a ti hoy me escapo y grito así y tendré valor y seré mejor y no habrá perdón resurgiré viviré sin ti me reiré de mí me verás partir y escaparé cuando salga el sol retarás a Dios no hay más compasión despídete no me busques no podrás retenerme un día más esta jaula es de cristal ¿a quién quieres engañar? ¿a quién quieres engañar? fuiste estúpido al pensar que me ibas a dañar la pantera que chulada de videoclip madre mía estábamos aquí comentando como dos cotorras aquí hablando ¿dónde lo grabaste? es que eso es y lo estaba diciendo que es el pantano de San Juan que fotografía súper bien claro me tocó maquillarme a la una de la mañana para a las cuatro estábamos ahí y en cuanto amaneció un poquito pues empezamos a grabar porque queríamos precisamente esa transición de amanecer a un poco de luz además utilizando dron de todo sí sí la verdad que sí la verdad que hoy en día lo que ha avanzado el mundo audiovisual es una maravilla de todas las posibilidades que se puede hacer con mucho menos gastándote mucho menos dinero de lo que yo antes vamos para imagínate para hacer esos planos entonces había que hacer un helicóptero o había que montar un traveling entero para hacer cualquier y ahora bueno pues ya hay cosas que facilitan mucho la vida y pues mira se pueden hacer cosas que bueno hay que decir que este es tu tema resurgiré que nos vas a cantar también ahora dentro de un ratito madre mía que temazo además es que suena genial Supreme pues mira es de una artista de Bilbao que yo se lo escuché hace muchos años lo cantaba dúo con ella también alguna vez y le pedí permiso para avisionarlo porque siempre lo había tenido yo ahí en la cama y me dejó y encanté la vida aparte me dio el visto bueno cosa que yo valoro mucho siempre que hago alguien de otra persona me preocupa mucho que bueno pues Supreme hablando de tecnología ahora quiero que sea es la jurado con la piel de gallina no rocío jurado sino jurado de opinar y puntuar te voy a dejar esta tablet para que menos puntúes a ver si pongo la uña si ay claro como una tonta supongo las distintas imágenes que van a aparecer en la pantalla vale enfocamos la tablet a la pantalla y las vemos ahí en esa pantalla ay pero esta es Kika tenemos a Kika Lorace si pues venga enfocamos con la tablet a la pantalla a ver venga le damos un 10 para Kika aquí ahí está un 10 tenemos a Yurena Kika que además es de mi pueblo que es de Fue La Brada ¿a quién? ay a Yurena me encanta también otro pues otro 10 otro 10 también otro 10 para Yurena es majísima esta mujer es un encanto tenemos a un reciente expolítico que es Albert Rivera mira no me gusta pero 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 me parece bien lo que ha hecho de Dimitri porque tampoco creo que creo que se ha cargado también con una culpa excesiva no me gusta porque no simpatizo pero venga por eso le voy a aprobar le voy a dar un 5 le voy a dar un 5 le damos un 5 a Albert Rivera por haber dimitido según Supreme de Luz y tenemos a Blas Cantó que va voy a decir que no me gusta que decir no soy afín no soy afín pero es que es todo opinar no te tienen por qué gustar todos los políticos claro sí efectivamente Blas Cantó ay Blas Cantó sí me encanta un 10 un 10 a Blas un 10 es para Blas que es un 10 sí me encanta además va a ir a Eurovisión y estoy muy a favor porque canta estupendamente ¿tú irías a Eurovisión si te lo propones? no no yo un tiempo que quise ir pero ahora la verdad que no que es un marrón porque hablando de opinar en España opina todo el mundo muchísimo y creo que de manera poco constructiva y cada uno que va a Eurovisión es que cae por todos los lados me parece una responsabilidad muy grande tenemos a Donald Trump a ver vamos a darle la nota y tenemos un 0 para Donald Trump hay que ser un poco sobre todo creo que los políticos bueno en la sociedad en general deberíamos ser más empáticos independiente de ideologías y tal más empáticos con la gente hay que escuchar un poco y porque a ti no te pase algo tú no compartas algo hay que mirar un poco que le pasa a los demás creo que es bastante básico si eres político más debes mirar por el bien común totalmente y por último tenemos a Paco por favor me encanta esto es una maravilla de señor también un artista pues vuelve a estar muy generosa y le damos un 10% merecidísimo te lo prometo sí, sí, es amigo te lo prometo un 10% para Paco no sé si queda alguna imagen más no, no queda ninguna imagen siempre tiene una palabra de cariño este hombre además siempre que yo coincido con él alguna vez y siempre está súper atento además él siempre está muy pendiente de todas las propuestas nuevas que hay y siempre me lo encuentro en exposiciones en viendo en espectáculos nuevos y siempre tiene una palabra de cariño te voy a decir yo de Paco que es súper amigo y bueno hemos compartido muchas cosas una maravilla un 10 no un 11 para Paco Clavel ahora ha llegado súper en el momento de las redes sociales de las preguntas de las redes hace unos días anunciamos que venías a nuestro programa y nos han llovido las preguntas para ti pero como siempre digo no te lo voy a poner fácil vale tenemos un sobre que es un poco malvado sí y el sobre de las preguntas buenas dependerá de tu elección si tienes suerte o no bueno blanco o negro negro seguro sí puedes cambiar no pero como hoy vengo así con el look también un poco así pues venga y no piensas que al ser negro pueden ser las malas en el negro y las buenas en el blanco bueno da igual quiero decirte a estas alturas es que también lo bueno y lo malo siempre es muy relativo tienes toda la razón vamos con las preguntas del sobre negro que dice así a ver Ernest desde Barcelona sí pregunta que ha supuesto te digo que han tocado las buenas vale ah vale que ha supuesto para ti ser la presentadora de que trabaje Rita pues fue una época muy buena porque nos juntamos trabajando un grupo de gente muy especial y lo pasé muy bien aparte de todo el espectáculo que estaba muy bien sobre todo toda la parte de atrás toda la parte personal fue muy fue una época muy buena y también me supuso acceder a un montón de sitios que posiblemente yo no hubiera llegado o sea yo puedo decir que cante en el Palau San Jordi por ejemplo y eso fue gracias a un Rita entonces de repente me vi en cosas tengo un recuerdo la verdad que sí fue una época muy buena pero sobre todo la piña de gente que nos juntábamos ahí estaba muy buena o sea sobre todo lo que guardas es el recuerdo de los profesionales ¿no? pues igual ahí estaba el éxito sí pero la verdad que había había mucho respeto entre todos cada uno sabíamos lo que teníamos que hacer lo hacíamos y tal pero y pasaba muchas horas de autobús mucho viaje mucho tal y no había hubiera sido cada cultivo de peleas de tal y no la verdad que no que fue muy bien la verdad que fue una muy buena época pues antes de continuar con las preguntas de las redes sociales para Suprem quiero anunciarles que si quieren venir a con la piel de gallina como está hoy esta artista Suprem de luz pueden hacerlo ¿quieren saber cómo? miramos el vídeo bienvenidos un día más a nuestro programa este se lo merece déjate historias más que yo ahora sí seguimos con las preguntas para Suprem de las redes sociales y vamos con Lisa Miller por Twitter dice que si nos cantarías un trocito de tu canción favorita a capela esto es un atraco lo sé Suprem ay de mi canción favorita pero de las mías claro mi canción favorita de las mías no la conoce ni Dios es una de si es verdad no mira voy a cantar un trozo de No sabía nada que es una canción que yo grabo en el 2009 y es la primera que la gente cantó y tal que les tiene por ahí y dices voy a cantar sobre el estribillo que dice nada no hay nada y es que contigo el amor no sabe a nada nada no hay nada y es que contigo el amor no sabe no sabe a nada que bueno esta está dedicada a algún ex o algo de esto bueno por ahí van los tiros yo canto mucho al desamor primero con el amor que me siento como ñoña cantando entonces tengo pocas canciones de amor y el desamor si es que lo he sufrido tanto que me desahogo básicamente lo canto y voy soltando la música como terapia y ahora Víctor Muñoz desde Madrid y por Instagram dice que le encanta tu estilo y pregunta que donde sueles comprar tu ropa me la suelen hacer no la suelo comprar puedo a lo mejor la chaqueta o tal algún complemento sí pero la ropa me la suelen hacer no es hecha no se compra porque si no también saldría del escenario y que a lo mejor haya cuatro la primera fila como tú pues eso queda un poco o sea tú eliges a lo mejor las telas sí normalmente elijo las telas o a lo mejor puedo poner alguna referencia de cosas que me gusten a los diseñadores y ya ellos hacen el trabajo que para eso son artistas y tienen que poder crear ahí también sus cosas qué guay pues tú si quieres artista Supreme y ahí tienes el escenario esperándote para actuar ¿estás preparada? sí, sí encantada con mucho gusto creo que sí muchas gracias hasta ahora mientras Supreme Deluxe se prepara quiero anunciarles a todos esta lista top 5 de videoclip que vemos a continuación ¡Gracias! 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 la verdad y la verdad ha vuelto a escapar ni tú ni yo la hemos visto arreglar a esta situación ¡Gracias! 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 Ahí hemos visto esa lista top 5 y en el número 1 en el número 1 queremos verte a ti porque si tienes un videoclip y quieres mostrarlo en Con la piel de gallina puedes enviarnos un whatsapp al número 606 000664 606 000664 con la palabra videoclip y nosotros nos ponemos en contacto contigo y ahora sí ha llegado el momento de ver a Supreme Deluxe con su último single Resurgiré Tengo tanto que decir ni la boca puedo abrir retomar mi integridad y vivir en libertad fui tu esclava sin dudar tú me amó sin piedad me encadena siempre a ti hoy me escapo y grito así y tendré valor y seré mejor y no habrá perdón Resurgiré viviré sin ti me reiré de mí me verás partir y escaparé cuando salga el sol restarás a Dios no hay más compasión despídete no me busques no podrás retenerme un día más esta jaula es de cristal ¿a quién quieres engañar? fuiste estúpido fuiste estúpido al pensar que me ibas a dañar la pantera vive en mí mi rugido no diga así y tendré valor y seré mejor y no habrá perdón resurgiré viviré sin ti me reiré de mí me verás partir y escaparé cuando salga el sol restarás a Dios no hay más compasión despídete cuántos días llorarás cuánto daño pagarás te revuelves en dolor mi veneno te cegó tengo tiempo tengo valor y pienso en escapar tengo sueños tengo ambición no puedo descansar tengo tiempo tengo valor y pienso en escapar tengo sueños tengo ambición no puedo descansar tendré valor y seré mejor y no habrá perdón resurgiré viviré sin ti me reiré de mí me verás partir y escaparé tengo tiempo tengo valor y pienso en escapar tengo sueños tengo ambición no puedo descansar madre mía madre mía que temazo ¿te gusta? madre mía me encanta aquí perdón resurgiré ¿por qué este título? bueno no sé sabía que preguntarse a la doctora pero vamos quiero decirte que tal y como el mensaje pues es como dejar un lastre atrás y tirar para arriba seguir adelante además tiene una energía y una fuerza la verdad que sí pues ahora Suprem ha llegado el momento preferido de nuestra audiencia que es adivina la canción ¿estás preparada para ver si a ver estás preparada bueno no pero tú ponlo pues vamos a mirar esa pantalla y vamos a ver si adivinas esta canción hola Jorge soy Miriam a ver si adivináis la canción bueno ¿crees que lo sabes? yo creo que sí a ver solo te doy una oportunidad ¿eh? sí venga pena penita pena pena te lo has puesto muy fácil como se nota que te querían sí sí la muchacha estupendamente la verdad si lo ha puesto fácil es fácil sí tenemos ahora una ronda de preguntas rápidas para conocerte un poco mejor ¿lista? vamos un hombre un hombre ay yo qué sé mira me dejas ahí como un hombre no sé quiero decirte ahora mismo un hombre no lo sé una mujer una mujer concha velasco tu animal de compañía un perro tú tienes perra una perrita ¿cómo se llama? la ya ¿y qué raza es? es un cruce de un bicho que era una pequeñaja que la adopté igual el anterior que tuve también yo los adopto a mí es que el perro me gusta a todos los perros por supuesto desde aquí un llamamiento a que todos adopten sí adopción por favor sobre todo en las fechas señaladas en navidad que nunca viene mal el 19 de diciembre del año pasado la adopte yo a esta me la di o sea que es un anito sí, sí, sí iba a cumplir dos y ahora en enero así que ahí vamos qué guay ¿alguna habilidad curiosa? ¿habilidad curiosa mía? no, no tengo así nada destacable yo soy muy estúpida muy tonta no, pero en serio así algo de esto que hagas y que la gente flipe o tal ¿moves una oreja o algo? no, no, no por eso te digo que no tengo así ninguna movenda no, no, no soy como muy simple muy normal de verdad, sí ¿algún referente artístico? bueno, dije antes una mujer concha concha Velasco Lola Herrera Laisa Minelli Nacha Guevara me gustan mucho por ejemplo ¿zapato de tacón o zapatilla de porte? mira cómo voy con las dos torteros zapatilla de porte zapatilla de porte cena romántica o noche loca de fiesta? cena romántica y si no hay oportunidad para el romanticismo una cena en la casa con los amigos pero ya la noche loca de fiesta yo ya hace un tiempo que no ahora quería hablar del nuevo espacio escénico donde trabajas de Dorian Soho nuestro amigo Dorian Soho ¿qué nos puedes decir? creo que estáis ahí preparando algo muy interesante bueno, él se acaba de inaugurar y él está con todas las propuestas teatrales que había en el bur de la escena que era un espacio que tenía antes entonces ahora está y yo sigo haciendo ahí un espectáculo que se llama Intimísimo que lo hago una vez al mes que es reducido para poquita gente que estamos así como muy en familia y muy en un espacio pequeñito que nos podemos tocar incluso no, nos tocamos pero bueno que hay y ahí sigo ¿es como microteatro? no, no es un microteatro porque dura una hora y cuarto entonces es un espacio pequeño podría ser como microteatro pero muy íntimo pero muy íntimo no porque es una el microteatro el microteatro es una obra de sí, es estilo un estilo a creep y además también estoy haciendo en el 5 de Velarde que es otro espacio que he abrigado hace muy poquito en Malasaña un espectáculo de cuplés que se llama Cuplejada y ahí también una vez al mes más o menos me puedo acantar cuplés a recuperar eso de Madrid pues nada y estaremos siguiendo también a nuestro amigo Dorian Suprem ha sido todo un placer tenerte placer estar aquí yo encantada me gustaría despedirme porque siempre hacemos una despedida pues normal la típica despedida del programa pero aprovechando que tenemos a toda una presentadora aquí en el programa casi que me gustaría que despedieras tú el programa ¿y qué quieres que diga? pues que nos vean en el próximo programa sí, y tener redes sociales y de todo no, como que nos vean en el próximo programa es suficiente ¿estás preparada? sí pues nada un lujo tenerte Suprem un placer estar deseando tenerte en el programa y te dejo a ti para que despidas el programa bueno, queridos amigos ha sido todo un placer estar aquí hoy y por favor seguid pendientes aquí a Con la piel de gallina nos vemos en el próximo programa un beso para todos ¡Suscríbete al canal!